Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Sabes que no fui mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Más luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Ni sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Ahora sí Lloro por quererte Por amarte Por amarte Por desearte Lloro por quererte Por amarte Por amarte Por desearte Ay cariño Ay cariño Ay mi vida Nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Nunca Nunca Pero nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Pero nunca Me abandones Cariñito Cariñito Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Toma esto, para que me recuerdes Ay cariño, ay mi vida 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 ¿Cómo será mi destino? Las noches serán de dolor ¿Cómo será mi destino? Mi vida ¿Cómo será mi destino? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Será que no vas a salir de aquí dentro de mi corazón? ¿Será que no quiero olvidarte? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Si tu amor lo he perdido y lo tengo merecido Y aunque no quiero aceptado Y aunque no quiero aceptarlo Debo irme acostumbrando A vivir cada día sin tu amor Y a morir Y a morir a manos de este dolor ¿Cómo será? ¿Cómo será mi destino? ¿Cómo será mi destino? ¿Cómo será mi destino? A mi longe, a mi longe, de miIA Aاخ interfaz enfora A mi longe, a mi longe A la que que, que, que A la que que Con a ti también De sólo una noche De tú es sólo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Oye mi amor Te busco de cantina en cantina Dime dónde estás Y no te puedo encontrar mi amor Solo una noche Te busco solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Te busco corazón y no te encuentro Solo una noche Te doy solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Cuerpo de sirena Cuerpo de sirena Cuerpo de sirena Y ya estamos aquí Con la copia de Cuerpo de sirena Adripación Cuerpo de sirena Cuerpo de sirena Cuerpo de sirena Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Cuánto yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Vuelve Vuelve mi amor Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Cuánto yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Somos looks Tony Montana Y nuevamente El Grupo Nectar El Grupo Nectar El Grupo Nectar Quiero que vuelvas conmigo Mujer Mujer que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Seguiré luchando Seguiré luchando Para demostrarte Que me estoy derrotando Aunque tú me estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú me estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido Yo que todo te lo di Sin medida Yo que loco Por tu amor Deje a mi familia Hoy tú sabes Que jamás Tú me has querido Que imposible Para mí Echarte al olvido Mujer que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que me estoy derrotando Aunque tú me estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú me estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido El echarme al olvido El echarme al olvido El echarme al olvido Se ha conocido De mi ventana La cogí con mucho amor Mi chapabuelo Era uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Ya era mía Música Y en unos días Cuidaba de ella Protegándole mi amor Cuando de pronto Una mañana Alzando buenos embarazos Tenía dueño Tenía dueño Ay que dolor Música Pasas y frutas a llorar Cuando te acuerdes Paloma quena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Pasas y frutas a llorar Cuando te acuerdes Paloma quena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Música Música Se ha conocido De mi ventana La cogí con mucho amor Mi chapabuelo Era uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos días Cuidaba de ella Protegándole mi amor Cuando de pronto Una mañana Alzando buenos embarazos Se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay que dolor Música Pasas y frutas a llorar Cuando te acuerdes Paloma quena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Pasas y frutas a llorar Cuando te acuerdes Paloma quena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Música En cada lugar En cada momento Te busco y no estás Por donde te encuentro Y no puedo más Con este dolor Con este delirio Me falta tu amor Y al parecer Soy un loco más Viviendo en un mundo La imaginación Y no puedo más Me falta tu aire Me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo Con una falsa ilusión Música En cada lugar En cada momento Te busco y no estás Por donde te encuentro Y no puedo más Con este dolor Con este delirio Me falta tu amor Y al parecer Soy un loco más Viviendo en un mundo La imaginación Y no puedo más Me falta tu aire Me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo Una falsa ilusión Amor Dolor Esto siento yo En cada latido En cada latido De mi corazón Estás aquí Y que hago yo Para sacarte De mi corazón Uro 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 Somos a mano Corazón serrano Sigo Sigo cruzando ríos Andando selvas Amando el sol Cada día Sigo sacando espinas De lo profundo Del corazón En la noche Sigo encendiendo sueños Para limpiar Con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando escribo tu nombre En la arena blanca Con fondo azul Cuando miro al cielo En la forma cruel De una nube gris Aparezcas tú Una tarde sube A un alta loma Mira el pasado Sabrás que no Te he olvidado Te he olvidado Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo Lleno de caña No habrá manera Ni rayos de luna Que tú te vayas Pienso que cada instante Sobrevivido al caminar Y cada segundo De incertidumbre Cada momento De no saber Son la clave exacta De este tejido Que ando cargando Bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo Lleno de caña No habrá manera Ni rayos de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo Lleno de caña No habrá manera Ni rayos de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de camiones De otra manera, mi rayo de lluvia que tú te vayas Tu amor abarca, mi mundo está más En el soluto tienes sometida mi alma A mi alma A donde vaya, en donde esté Está presente, me hace sentir contigo Contigo Este quererte, este amorarte, el poseerte La forma de amarme realiza en mi vida Eres mi meta, punto de partida Antes de ti, creando vivía, moría Sin ti, moría Bien, eres mi bien Todo lo que viene de ti, me hace bien Bien, eres mi bien Todo lo que viene de ti, me hace bien Tú, sentido de mi vida, eres tú Precisa que me vuelve, eres tú La perfecta armonía, eres tú Tú, equilibrio de mi vida, eres tú Lo que nunca dejaría, solo tú Te llevo siempre en mi corazón Y mientras tenga tu amor Seguiré luchando Seguiré viviendo Te amo Tu amor abarca, mi mundo está más En el soluto tienes sometida mi alma A mi alma A donde vaya, en donde esté Está presente, me hace sentir contigo Contigo Este quererte, este amorarte, el poseerte La forma de amarme realiza en mi vida Eres mi meta, punto de partida Antes de ti, creando vivía, moría Sin ti, moría Bien, eres mi bien Todo lo que viene de ti, me hace bien Bien, eres mi bien Todo lo que viene de ti, me hace bien Tú, sentido de mi vida, eres tú Precisa que me vuelve, eres tú La perfecta armonía, eres tú Tú, equilibrio de mi vida, eres tú Lo que nunca dejaría, solo tú Te llevo siempre en mi corazón Eso es para ti, mi amor Agua Marina Sufriendo estoy, desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran, al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Y mi amor fue solo para ti Sufriendo estoy, desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran, al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Yo te quería querer En los brazos de un nuevo querer Quise llorar y nunca volverte a ver Quise gritar porque te empecé yo a querer Y si yo sabía que tu amor no era verdad Y si yo sabía que me ibas a dejar Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele tu traicionero amor Porque es que siempre se sufre en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor no era verdad No me mientas que yo te vi ayer En los brazos de un nuevo querer Quise llorar y nunca volverte a ver Quise gritar porque te empecé yo a querer Y si yo sabía que tu amor no era verdad Y si yo sabía que me ibas a dejar Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me hará olvidar Seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele tu traicionero amor Porque es que siempre se sufre en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor no era verdad Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me hará olvidar Seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele tu traicionero amor Porque es que siempre se sufre en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor no era verdad Te canta Jerry Rivera Y Arquesta Candela Víctor Jaipe Ay, primo Nando Quiero amanecer Con la mate en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Con minera rumbeando Quiero amanecer En la brasa gozando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Con minera gozando Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer La vida es una sola y no me la quiero perder Quiero amanecer, contigo quiero amanecer Toda la noche vacilando mis amigos Parreciando la gente quiere amanecer Amanece en Lima, ay amanece en Bogotá Sabes cómo te vayas, manejo en la casa que va a ir para acá Ay contigo quiero amanecer Ay contigo quiero amanecer Alguien que se fue, él me prometió Que volvería, él algún día Por mi amor, pasaron los días Pasaron los años que estoy nada Pero ni una llamada Y no sé por qué Será que se enamoró de otra mejor que yo Y por eso de mí ya se olvidó Será que se enamoró de otra mejor que yo Y por eso de mí ya se olvidó Si fuera así decirle que anhelo que le vaya bien Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Prometiste volver Pasaron meses Pasaron años Y no sé nada de ti Corazón serrano Música Al día en que se fue, él me prometió que volvería, él algún día, por mi amor Pasaron los días, pasaron los años, y hasta hoy nada, pero ni una llamada Y no sé por qué, será que se enamoró de otra mejor que yo, y por eso de mía se olvidó Será que se enamoró de otra mejor que yo, y por eso de mía se olvidó Si fuera así, decirle que, a mí lo que, le vaya bien Y que sea muy feliz, y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Corazón Serrano Agua Marina Por qué, aún siento tus labios Besándome Por qué, siento esa mirada Quemándome Por qué, te imagino tanto Abrazándome, amándome, queriéndome Si tú, no estás aquí Estás, lejos de mí Por qué, aún siento tu voz Por qué, aún siento tu voz, y amándome Por qué, aún siento tus manos, tocar mi piel Por qué, yo te extraño tanto Por qué, yo te extraño tanto Dime por qué, quiero saber Que en mi corazón Que en mi corazón, no puede más sufrir Basta ya mi amor Quiero sonreír, volver a tu lado Que en mi corazón, no puede más sufrir Basta ya mi corazón, no puede más sufrir Quiero sonreír, volver a tu lado No me dejes así Basta ya mi corazón, no puede más sufrir Música Nunca sabrás Cuánto te quise Nunca sabrás Cuánto te amé, mi amor Me enamoré de ti Perdida de mi amor Pero el que más sufrió Pero el que más sufrió Tu corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable tú Por no sentirme amor Ahora quieres volver Pero ya es tarde Música Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordando Llorarás Recordándome Música Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé de amor Me enamoré de ti, perdidamente de amor, pero el que más sufrió tu corazón Sentí tu piel al lado mío, sexo y amor, pasión sentimos Transpiración mi amor, lo que sentí por ti Y al despertar mi bien, no es nada más tú Música Lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Llorarás Recordándome Llorarás Gracias por ver el video.